Daniel Villamil, ¿cómo estás? Hola, hola. Oye, vi Eternals, este, híjole, los vi en Disney Plus, porque acaban de saber, es relativamente reciente el estreno en Disney Plus de Eternals, no, pues estaba muy aburrida, Daniel, sí, tenían razón, Pascu, y tú, todo el mundo tiene razón, o sea, ¿sabes qué? Me entró un tema nacionalista, y dije, quiero ver más a Salma, estaba tan contenta de ser un superhéroe latino, una superheroína latina, y su personaje muere luego, luego, y no ves acción del personaje, yo tenía ganas de ver más, fíjate, porque además me cayó bien, así dije, ay, pues este es el líder de todos, y no, pues ahí la matan y ya no vemos nada, y en cambio vemos a, ¿cómo se llama? Icaris. Icaris, ajá. Icaris, que, híjole, qué pesado eres, un plomazo, mano. Bueno, a su favor, él tenía que ser el pesado de la trama, entonces lo hizo bien, el buen Robb Stark. Sí. Y Salma, como te decía la otra vez, a mí me gusta su personaje, o sea, no es heroica, pero creo que sí le da una buena presencia, y sus declaraciones creo que sí fueron más como para, este, pues seguir en su bandera de, de todo, desde que hizo, se fue a Estados Unidos de Latino Power, y arriba los latinos, que digo, está bien, pero pues realmente, pues como que no, cuando yo vi esa declaración fue como de, o sea, sí, pero pues no, y aparte, hace poco estaba leyendo que ella pudo haber estado en Matrix, pero no quería aprender a hacer algunas coreografías, y por eso no estuvo, entonces, digamos que ya se había tenido oportunidad desde antes de hacer ese tipo de películas, y no quiso. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que no le crees o qué? Ajá, o sea, como que fue, sí fue, háganme caso, soy relevante, que sí, siempre lo, creo que siempre lo va a hacer, por lo menos aquí, y pues la verdad es que, aparte de, de su famoso esposo, ella sí se ha hecho de un nombre en Estados Unidos, como por ser de las primeras latinas, entonces, hasta lo sentí un poco innecesario su comentario, sí fue como veinte años después, el, ya llegamos, pues no, ya tienen un rato, ahí están los latinos, y ahorita que mencionan musicales, pues está Lin Manuel Miranda, que igual ha sido un petardo en taquilla, pero todo el mundo lo quiere, entonces, creo que ahí la lleva. Claro, a mí me cae bien, pero, de ahí me cae bien, Hamilton, está divertida, pero no, no es así algo que haya yo adorado, se me, se me hace pesado después de un ratito, insisto, mucha información, en fin, no, pero las canciones son, son muy pegajosas, perdón. Sí, no, y creo que parte de, de lo que es pesada de, la de The Eternals, es la, la directora, que aplica la de, pues yo soy directora autoral y, y quiero dejar mi marca en un universo que no es mío, entonces, no sé por qué quieres estar aquí, si no entiendes que tienes que respetar ciertas reglas, o sea, puedes aportar, pero siempre mantenerte en la línea, y se nota que ella buscó por todos lados dejar alguna marca, pero es lo que hace que también se sienta pesada, de hecho, hace poquito, igual leí que el final que presentó originalmente era que sí explotaba la tierra y fue como de, no, espérate, no pueden explotar porque aquí viven todos nuestros otros héroes. Sí, en serio hizo eso, si hizo eso, ya es un ego descomunal, o sea, ya, o sea, su ego está fuera de este mundo, porque como dices tú, y luego, y luego, y luego, las otras fases, ¿no? O sea, aquí creo que se vale aportar, a mí me parece que todos los directores han aportado algo, y puedes ver la mano de los directores, y eso está genial, pero están, son fans, y creo que trabajan mucho para los fans, para saber qué es lo que pueden querer, qué es lo que les puede gustar, es decir, creo que sí tienen un balance, Daniel, no sé qué opinas, pero creo que sí hay un balance entre los directores, entre estar pensando en el fan que llevan dentro, y en un toque personal, y lo logran, pero cuando tienes el ego muy elevado, y eres cine de autor, y entonces no, no sabes muy bien, o no conoces muy bien los contextos, ahí es cuando cometes errores, por ejemplo, Rian Johnson, no lo puedo perdonar, fíjate, nunca me vas a oír, y no te importo, pero no sé, el destino, el destino te la cobrará. Sí, y este, a mí no me gusta Nomadland, ¿sabes? Es que eso, eso también era como, ya traemos a esta gran directora, y su aportación realmente, aparte de un cast de diversidad, pues son los que tanto quiso que no hubiera tanto CGI, y sus tomas, pues sí están padres, pero no me aporta nada a la trama ver esos paisajes grandotes, sino, pues mejor cuéntame de los personajes, o para ser una pareja que se ama desde hace milenios, pues la verdad nunca ves realmente química entre Cersei e Icarus. No, quieres que mejor, exacto, quieres que mejor ella se vaya con este, con Con Jon Snow. Con Jon Snow, sí, totalmente, pues está mejor esa, la ama, es súper buena onda, es un pesadazo. Y aparte. No me importan los personajes, o sea, me dan flojera, mucha ajena. Bueno, los pocos que sí se me hacía como más interesante, y casi no los ves, son a Tina y a este Gilgamesh. Esa pareja se me hacía más interesante. Sí, mi Tina estaba súper ruda, era como, yo quiero ver que Luch, que, ¿no? Hasta que gane, que mate más gente. Sí, yo también, me cayó bien ese personaje y Gilgamesh también, sí, 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 y Cersei también, pero como que no sabes bien qué onda con su poder hasta, al final, pero incluso, incluso parece segundón el personaje, o sea, creo que tiene ese tratamiento. Tampoco te encariñas con el personaje. Y la actriz tampoco aporta, o sea, ya no llena la pantalla. No, no, y pero sí, no, mi Tina tiene, además, que en lo que es, que se ponga crazy, está bien, está padre eso. Muy mal, y ahora no sé qué va, qué va a pasar, o sea, pienso cómo se inserta esto en lo que estamos viendo, o sea, van a pelear contra un celestial, o qué, cómo, cómo vamos, qué es lo que vamos a ver, porque tenemos, a ver, tenemos el multiverso, ¿no? Luego tenemos Eternals, que no entiendo bien cómo, cómo va a encajar. Ahora, Shang-Chi, puedo pensar que como sale, este, el, cómo se llama, el otro hechicero, se me olvida el nombre. Wong. Wong, pues que podría haber una conexión ahí inesperada, pero veo la conexión, ¿no? Pero, ¿y esto? No, no sé. No, está, sí se siente muy fuera, eh, digo, ya tiene un rato la película, entonces el personaje que sale, este, Harry Styles, es el hermano de Thanos, entonces por ahí va la conexión, pero es como, llegas un poquito tarde, hijo, pero bueno, vamos a ver cómo lo manejan. Porque en el cómic, en el cómic lucha con los Vengadores, para derrotarlo. Sí, y hasta, a lo mejor con Guardians of the Galaxy, que son los espaciales, pueden conectar de alguna manera y, y a ver qué pasa, pero la verdad es que está bastante, es plana la película y no te importa realmente los personajes, o sea, llega un punto en el que dice, sí, que salga y que acabe con los Eternals, porque pues, no, la que me caía bien, ya no tiene a su novio, entonces, ella ya está como, pues ya, en cuanto muere Gilgamesh, Tina como que se borra, como que se les olvida que estaba el personaje hasta que llega a pelear y, y se los vuelve a olvidar, entonces no, no están bien planteados los personajes tampoco. No, es una película muy desafortunada, muy, muy desafortunada, y me parece hasta un, un error, eh, en medio de, de algo que iba bien. Ah, claro, hay películas muy malas en, en Marvel, sí, unos churrotes ahí, pero esta es gris, o sea, está, sí, no, esta está aburrida, o sea, ni siquiera te, ni siquiera puedes rantear a gusto, ni siquiera puedes, este, enojarte a gusto, porque no, no, no da tampoco. No, no te interesa y, y querían como justificar que no hubiera tenido tan buenos números por pandemia y, pues decís, pues sí, es pandemia, a lo mejor, por eso la gente no se animó, pero a los dos meses llega Spiderman y, no, a la gente no le interesó este tema.